Hola que tal genios, muy buenas, bienvenidos al canal, estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo, estamos aquí de nuevo con RecFest y hoy tenemos vídeo importante, vídeo aquí con suscriptores, he dado ya aquí el aviso de que vamos a empezar a grabar y nada, pues estamos en el servidor, un abrazo para Charlie por montarnos el servidor como siempre, un abrazo gigante para él y voy a dar aquí el aviso porque dentro de 60 segundos empieza el espectáculo, vamos a empezar con un clásico que es el circuito en forma de 8 y he visto por aquí que ya hay bastantes franceses, un abrazo por aquí para varios genios del canal que los tengo ya controlados un abrazo por ejemplo para Mackenzie, Dextero 9, Nodor, creo que Amber no es del canal, no estoy seguro, a lo mejor sí un abrazo para Lolo Mazuelos, otro para Jorge FP, STRDG, Poppy, Baba Jack, toda esta gente son franchutes por lo que he visto un saludo por aquí para el Nek de Castefa, un saludo por aquí para Halber, otro para McFly, en fin y vamos a ver qué ocurre, vamos allá genios, primera carrera del vídeo, eh, circuito en forma de 8, esto es espectacular a ver qué ocurre aquí he puesto el daño de momento en normal porque no me fío mucho de la chusma la chusma soy vosotros, ¿vale? ahí hemos hecho trompear a un francés lo cual siempre está bien, venga, ganando alguna posición aquí en la primera vuelta ahí va a haber lío, evidentemente cuidadito con eso a ver si podemos hacer aquí una primera carrera interesante Jorge FP, está ya con menos de media barra de vida, eh, increíble cuidado Jorge ahí, adelantamos a Jorge, un abrazo para él metemos bien en la curva casi hacemos trompear ahí al Nen de Castefa que ahora ha puesta la música pastillera bueno, estamos ahí en mitad de tabla tenemos ahí una curva bastante maja, la verdad nos hemos metido ahí agresivos Mariño 10 tampoco tengo claro si es del canal o no es que hay algunos nombres que si no los reconozco de de los vídeos o de algún directo o lo que sea pues no sé exactamente si soy gente del canal o no, ¿vale? pero bueno, estamos bien en octava posición buena vuelta esta última que hemos hecho, en 31 ya metemos ahí en el ángulo aquí buen trompo buen trompo, buen trompo bueno, aquí la clave sobre todo va a ser que en el cruce no tengamos problemas ahí si me voy a ir trompeando completamente cuidado que se me va el coche vale, hemos cruzado vivos bueno, quedan tres vueltas con esta cuidado con Amber este ya digo que no sé si es del canal o no no lo tengo claro bueno, bueno, bueno ese es el problema a ver si lo puedo salvar rápido ahí me pegan por detrás, lógicamente sabía yo que no me iba a escapar ahí qué lástima íbamos muy bien justo me ha pasado tanto a mí como al rival que llevaba adelante nos ha pasado a los dos en la misma vuelta pero bueno, hay que seguir que aquí todavía esto no está terminado que aquí todavía pueden pasar muchas cosas ahí escapo ha entrado ahí Mike Faldo un abrazo para él aquí lo mágico es que también hay Girish mira, Seishimaru está aquí delante de mí no sé si lo podemos adelantar hostia vale, cuidado venga, buena, buena un abrazo para Seishimaru venga, no le quiero hacer trompear que no, no ahí he tenido la oportunidad de hacerle trompear pero he preferido que no hombre, si en la última vuelta llegamos igualados a lo mejor cambio de idea, eh estamos, última vuelta ya ahí está Seishimaru ha tenido ahí un toque venga, ganamos ahí otra posición más al final, como os decía aquí la cuestión es terminar, eh hostia buf venga, octava posición que no está mal para ser la primera carrera victoria de Amber y aquí puedo ganar otra posición más, eh ahí está, ahí está, ahí está ahí está, genios bien, venga, venga séptimos bueno, hemos empezado aquí en un clásico, ¿no? el circuito en forma de 8 yo creo que con daño normal está bien, eh vamos a que mandar un salito un salito ahí también ah, pues mira strdrg21 ah, vale y Amber también, coño pues un abrazo para Amber otro para strdrg21 que, claro que como no tengo los nombres tan controlados a lo mejor bien, bien, bien pues un abrazo para ellos también cada vez hay alguna gente que a lo mejor no me suena tanto de de carreras anteriores entonces pues ahí en fin bueno, genios pues vamos a hacer aquí una carrera en Motor City Circuit que este es uno de los que dije que iban a caer seguro he puesto daño realista dice por ahí Jalberillo esto sí que es supervivientes y no la pantoja con daño realista ja, ja, ja magia total magia total, vale he puesto dos vueltas de momento en este circuito porque cuatro son muchas hemos hecho una a cuatro vueltas ha estado bien la carrera pero es quizá un poquito larga, vale no van a entrar todas las carreras en este en este vídeo de todas las que hagamos, vale o sea, nosotros estamos aquí quizá pues una hora y media o algo así pero de ese rato que estemos a lo mejor dejamos aquí una selección de 40 45 minutillos vale es decir que vamos ahí jajaja Freyford Okidori esto es lore del canal ¿vale? bubillos cap de concesionarios Almeida se dice que la abeja fue el primer coche de Basili un abrazo para todos los géneros que van entrando lo bueno es que seguramente hay muchos guiris que echarán dos carreras verán que estamos aquí con el cachondo y se marcharán y toda la gente que es de aquí del canal pues se quiere entrando y se quedará ¿vale? bueno salgo el segundo por cierto vamos, vamos bueno aquí salgo con VZ Biggie un abrazo para él vamos genios tengo detrás a Jorge FP no me fío mucho hostia, hostia lo que ha pasado detrás ha habido ya ha habido accidente gordo eh ha tenido ya un accidente increíble Jorge aquí si podemos adelantar se nos echa encima el francés este francés eh Jean Nezmarre pasa, pasa amigo pasa pasa vale adelantamos ahí al francés hasta luego hasta luego francés que adelantamiento y Halber yo también le he adelantado grande Halber ahí adelantando al francés este claro que sí como tiene que ser vamos vamos el momento Carrera muy igualada eh ahí el derrape me lo he comido un poco voy a adelantar a Halber vamos a dejar que pase el francés no le dejo pasar de medio lado que pueda daño realista no le ha gustado a Yoba lo que pasa que como solo son dos vueltas me ha parecido más interesante además lo había pedido gente ahí ahora pondremos una normal con daño ya realista que es lo que vamos a tener la mayoría del vídeo hombre daño realista es más emocionante eso es cierto pero bueno completamos la primera vuelta queda otra hay que tener cuidado que ahí ese piano bota muchísimo a ver si pillamos al francés este yo no quiero que el francés quede en el podio que ha habido alguien que ha muerto bueno estamos cuartos y yo creo que Lolo Mazuelos viene con ganas eh sí hostia hostia cuidado ahí eh cuidado aquí mierda me quedan cinco puntos de vida ahí se le han liado a Vc Biggie eh no cuando me peguen un toque cero puntos de vida cero puntos de vida y sigo corriendo eh Mackenzie por favor Mackenzie por favor que nadie me roce eh cero puntos de vida la cuestión es cómo puedo seguir corriendo con cero puntos de vida jaja ya esquivado a 6 6 Shimaru que venía con peligro mortal madre mía con dos viajes fuera sí sí claro aquí lo que pasa es eso que aquí se acabó aquí el problema de daño realista jajajaja vamos a poner aquí hemos hecho la prueba vamos a repetir aquí ahora pero con daño normal ¿vale? jajajaja pero ha estado divertida ha estado divertida ha estado divertida encima me va a ganar el francés ¿en serio? bueno genios pues cuenta atrás repetimos carrera aquí lo mismo exactamente pero vamos a quitar el daño realista que queríamos hacer aquí jajaja una carrerita cuidado con Dave que tiene 2000 de ping eh se están riendo ahí en el chat los genios estos se están riendo de Dave que tiene 2000 de ping vamos allá y cero lo mazuelos que sale último venga vamos vamos ahora que es el daño normal al principio debería ser la cosa un poquito mejor aquí rueda rueda esto aquí es que es estos dos chicanes son espectaculares eh ahí casi me la lían del todo a ver si puedo sobrevivir con sobrevivir me conformo eh que ahí casi nos vamos al muro pero de mala manera eh bueno 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 increíble 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 lo que hemos visto ahí en primera persona eh que espectáculo por favor que espectáculo Redfest calor verano destrucción vamos aquí con todos los genios del canal haciendo unas carreritas increíbles eh entramos bien ahí en esa curva eso es hemos adelantado dos pilotos en la misma curva lo cual está genial venga y aprovechamos también para ganar otras dos posiciones así me gusta dos adelantamientos por curva a ver si mantenemos la racha aquí ya va a estar más difícil aquí ya va a ser más complicado además esta es una curva doble que ahora viene el ángulo también a derechas pero bueno estamos séptimos eh bueno bueno ahí el lagazo que me ha pegado el juego pero que es esto he visto el lagazo que me ha pegado el juego increíble vienen a por mi vienen a por mi eh dejo pasar dejo pasar dejo pasar a Dext y Nodor viene aquí también rueda a rueda dejamos pasar ahí no nos metamos en problemas hay que salir aquí bien a la recta de meta aquí un 3 wide que grandes por favor que grandes que tres feriantes aquí eh un abrazo para ellos aquí podemos aprovechar en esta zona vamos detrás de Amber un abrazo también para él ahí estamos también con Halber está siendo una carrera bonita lo que pasa que hay un tío que se llama Bert pájaro que está yendo rapidísimo eh a ver si le pillan y podemos tener aquí pelea hombre por la victoria apurando la frenada con Halber que bonito este duelo eh que bonito este duelo vamos a jugar limpio aquí vamos a jugar limpio esta posición que Halber la verdad que está manteniendo ahí un duelo muy bueno viene por detrás también Seix y Maru hemos hecho bien esta doble curva a ver qué pasa eh estamos a medio segundo sale un pelín mejor que yo Halber de la curva a ver en la última a ver en la última que es una horquilla a ver qué pasa ojo ahí ojo ahí cuidado con esto salimos mejor salimos mejor salimos mejor hemos hecho mucho mejor la trazada no va a ser suficiente por poquito bueno gran carrera aquí eh gran duelo dos vueltas sabe a poco veis pero lo que os digo aquí siempre hay gente que pide más yo creo que tres minutos por carrera es una muy buena duración eh hice Bakidoc que dos vueltas sabe a poco bueno genios pues vamos a hacer aquí ahora una carrerita en espedal en raceway pero vamos a hacer la versión inversa en lo que sería el circuito inverso aquí ya ha quitado además claro porque este circuito mucha gente se lo conoce de de haberlo jugado en el sentido normal pero circuito inverso yo creo que esto despista bastante más yo aquí voy a elegir un vehículo de clase A voy a elegir el colibrí que creo que lo tengo por aquí no estaba por aquí detrás espérate vamos a elegir un colibrí ahí está eso es suspensión dura que el circuito es todo asfalto y luego también haremos por supuesto que lo piden lo piden por ahí alguna carrera alguna carrera en circuitos de tierra que también habrá por supuesto ahí pide lo de los coches porque se pueden alquilar yo por ejemplo tampoco tengo en propiedad del colibrí pero dice Dex que se acaba de pillar el clase A para el torneo que coche lleva el bulldog veremos a ver vale todo vale todo vale todo este es un juego yo lo digo siempre es un juego en el cual está muy bien ganar por ser más rápido pero la gracia de este juego es también que puedes ganar las carreras coño pues peleando con los rivales que ahí está un poco la gracia si no para eso pues te vas a jugar a un simulador de carreras cualquier otro que hay muchísimos y que no pasa nada vale aquí por la hierba ya casi todo el mundo meter aquí en la pista medianamente bien mierda 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 ahí nos han jodido completamente pero completamente vamos vamos otra otra uff aquí vamos a tener que hacer la carrera contra el reloj última posición de todas maneras aquí decimos lo mismo de siempre aquí hay que correr hasta el final porque pueden pasar muchísimas cosas mira mira ahí ha habido uno por ejemplo restablecido ganamos dos posiciones ya como vaya el colibrí este circuito insisto en que en el sentido inverso no se conoce tanto en el sentido normal sí pero en el sentido inverso no lo conoce mucho la gente por lo tanto ahí está parte de la gracia de esta carrera yo creo que lo haremos esto con más circuitos lo del sentido inverso ahí está ganando posiciones bueno 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 Mike Faldo aquí venía con todo pero intento fallido buen intento crack pero hemos conseguido ahí sobrevivir vamos vamos bueno gente ahí cogiendo el atajo estamos aquí con 6 Shimaru que lo he mandado lo he mandado fuera lo siento mucho sí un arroz genio bueno no está mal de la posición 23 en la posición 9 habíamos empezado la carrera ahí con problemas pero pero hemos recuperado bien en una vuelta eh me ha pasado un pelín de frenada me ha pasado también antes lo mismo rapando mucho ahí la verdad que está el coche tocadete que decir ahora está ahí para Raptor Jesús aquí y si no llegamos a haber tenido el problema en la salida cuidado eh que habríamos tenido opciones de pelear creo yo por la hierba que el terreno tiene muchas irregularidades venga vamos vamos lo veo porque estamos a 13 segundos de Killman y aquí hombre yo creo que de no haber tenido ese problema en la primera en la primera parte del circuito estoy viendo que la gente toma un atajo de feriantes absolutos buen atajo este eh buen atajo este eh mierda me lo como ahí en serio vamos venga sigo sigo voy quinto por cierto eh con la broma con la broma al final verás tú queda una vuelta todavía pero vamos es una remontada en toda regla esta eh a ver aquí que no me pase lo de antes que me he pasado ya por aquí un par de veces de frenada esta curva está bien esta zona bien esta zona bien mucho mejor llevo delante a Mariño un abrazo Mariño estamos a dos segunditos ha salido mejor en esta zona bastante mejor de hecho ahí nos acercamos ahora es un poquito la hierba pero bien es una buena salida le hemos recortado ahí un segundo en toda esta parte a ver que pasa aquí eh a ver que pasa en este final de carrera eh yo voy a ir a por el atajo genios voy a ir a por el atajo eh me meto aquí con todo hostia me como el muro increíble me como el muro increíble a ver si salgo a la quinta posición si bueno la voy a salvar es que no me conozco el atajo yo me he metido ahí porque he visto gente que se metía pero no me conozco el atajo y a él la hemos liado bastante pero bueno quinta posición que es lo que teníamos igualmente hemos arriesgado un poquito ha estado muy bien la carrera eso sí Kilman Rivendell Jalberillo han ganado ahí de manera destacada al final hemos tenido alguna opción ahí de pelear con Mariño pero cuidado que Jalberillo iba con la abeja asesina mucho mérito eso eso tiene mucho mérito magia magia con la abeja asesina se ha metido tercero venga bien bueno ha estado bien vamos a cambiar de circuito otra vez vamos a ir a otro circuito a ver que se nos ocurre meteremos algo que tenga ya un poquito de tierra creo yo y a ver que ocurre pero bueno en todas las carreras absolutamente geniales bueno genios pues a ver que tal va esta carrera aquí en fin cross circuit voy a intentar la de Jalber con la abeja asesina que me ha gustado mucho me ha gustado mucho ese podio ahí meritorio bueno encima salgo atrás que me faltaba vamos ahí le he con la abeja asesina y el juego me recompensa metiéndome atrás del todo venga vamos vamos bueno bueno VZ VZ Biggie what is this esto es esto es feria máxima coño me como aquí los árboles por mirar atrás venga tiro tiro hay que tirar hay que tirar aquí hay que tirar jajaja caos absoluto este es un circuito que tiene mucha curva lo que es el sector en la variante principal en lo que es el el último sector que aquí sería el primer sector porque este es el inverso es un circuito con muchísimas curvas entonces aquí van a pasar cosas ya os lo digo yo que van a pasar cosas tiene como veis proporción de tierra bueno cuidadito con eso he tenido que esquivar el toque como he podido jajaja un arzo para Biggie yo creo que Biggie desde que ha empezado la carrera viene a por mi me da la sensación venga vamos vamos que es que con tantísimo contacto es complicado el tema una curva esa lo ha cerrado otra vez este es un circuito ves tú que quizá sería para hacer cuatro vueltas en vez de tres cuidado que hay que llevar a los mazuelos detrás este de RG un arzo para él ahí está Jalberillo es un circuito más rápido eso hace más amena la vuelta esta última yo creo se puede hacer casi a fondo bueno vamos en quinta posición con la tontería aquí otra vez un duelo con Jalber que estamos teniendo muy buenos duelos contra él en estas carreras ahí viene esa primera curva viene esa primera curva me he frenado un poquito ya al final ha habido toque gente viene con todo cuidado aquí a ver si sobrevivimos estoy con la abeja asesina Jalberillo y yo aquí los dos héroes de la abeja asesina que grande por favor intentamos esquivar perfecto estamos aquí los dos de la mano las dos abejas duelo de abejas duelo de abejas sale mejor que yo sale mejor que yo venga le dejo pasar le dejo pasar he tenido la tentación Jalber cuando estés viendo esto he tenido la tentación de mandarte al muro he tenido la tentación de mandarte al muro pero bueno bien 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 ha estado muy bien genios ha estado muy bien aquí aquí Lolo Mazuelos lanza una pregunta trascendental dice Lolo Mazuelos confesad ¿cuántos estáis en gallumbos? yo hoy no pero bueno que me refiero que seguramente el negro de Kastefa dice que está en gallumbos que mágico me parece todo Notor dice que él también un abrazo para Motoneurona dejarlo así que este no estoy seguro creo que tiene alguna parte de tierra yo en calzones y con todo colgando vale venga bien bien estamos 24% ahora salgo primero bueno 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 que responsabilidad que responsabilidad por favor aquí esto va a ser un problema bueno hemos superado la primera curva fíjate efectivamente hay parte de tierra en este circuito efectivamente había un poquito de tierra están pidiendo por ahí daño realista pero bueno es lo que comentábamos daño realista es delicado también porque mucha gente no le gusta por aquello de que en fin ya sabéis el daño realista el problema que tiene es que con dos toques te vas fuera nos ha pasado antes hemos hecho una carrera de prueba en Motor City y se nos ha complicado un montón por eso porque bueno 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 vc migui vc migui vc migui a la hierba vamos vamos que grande halberillo aquí detrás de mi también con la abeja asesina que mágico me parece esto de la abeja asesina bueno bueno halber halber cuidado que pierde el control bueno bueno aquí killman me va a pasar por encima grande killman lo estoy viendo muy bien muy en forma este ha viciado ha viciado 100% mira ahí esa curva lo que me gusta de la abeja asesina es el control no es el coche más rápido evidentemente pero bueno que es esto pero que cojones ha sido eso genios aquí no te puedes confiar ya de ningún piano cuidado que viene ahí Biggie otra vez Biggie yo estoy viendo a Biggie que solamente viene aquí a pegar caramelos a la gente me estoy dando cuenta yo de que Biggie solamente le interesa aquí el el contacto ahora a ver ahora a ver voy a dejarle pasar un poco aquí le hago la curva por dentro porque es que si no uy Rivendell Rivendell de cesta en las últimas Biggie va por él Biggie va por él seguro aquí llevamos también a McKenzie un abrazo para McKenzie bueno 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 última curva ahí jugándomela con todo llevándolo los neumáticos por delante uy Nodor venga vamos vamos novena posición carrera divertida esta ahí se ha quedado en el muro los lomazuelos bueno 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 ya te digo aquí ya te digo aquí un abrazo para Dext ya te digo aquí Dext que algunos pianos son traicioneros ahí hay un tío ahí pero bueno pero ahí hay un comisario de pista pero que demonios es esto había un comisario de pista con un chaleco amarillo aquí ahora estamos un poco en tierra de nadie a ver si podemos tener buen ritmo las dos vueltas que quedan por delante y nos podemos acercar un pelín ahí al grupo de cabeza que seguramente entre ellos estarán más cerca y habrá contacto ahí va a haber lucha ahí va a haber lucha ahí va a haber lucha ahí está ahí está ahí está salimos bien a esta zona recortamos mucho tiempo aquí ralentiza el juego bueno 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 trompa ahí provocada por el por la mierda esta ralentización total me ha puesto hay actualizaciones de windows que hijos de puta que hijos de puta con las actualizaciones aquí hay otro comisario por cierto vamos aquí detrás del netme Kastefa ahí hay otro comisario ese ya le gustaría estar en gallumbos a ese ya le gustaría a ese estar en gallumbos venga vamos vamos va a quedar una vuelta todavía aquí había un debate también antes en el chat gente que decía que más vueltas otra que menos yo la verdad que me da un poco igual coño el coche este que está vivo o qué el coche zombie que claro lo que pasa que decía alguna gente que los que no tenemos el juego tan tan controlado es como que se nos hace muy duro las últimas vueltas no ahí hacemos un adelantamiento muy bonito cuidado con motoneurona este es un rival duro me suena que de otros torneos que hemos hecho aquí con suscriptores motoneurona es de los rápidos piloto rápido ahí hay una roca que es la mortífera de antes que hemos visto aquí defendiendo unos cuerpo a cuerpo como podemos no motoneurona es de los rápidos así podemos aquí aguantar el tirón dejamos pasar ahí un poquito le hemos hecho la pirula menudo dribbling y viene gente por detrás tengo que apretar tengo que apretar aquí además la abeja asesina tiene sus deficiencias también pero bueno última curva va a ser esta última curva a ver si me meto fuerte a ver si me meto fuerte ahí no le voy a poder ganar el cara a cara pero bueno es una buena posición sobre todo quedo por delante de Biggie y me siento orgulloso de ello porque Biggie viene a repartir caramelos solamente bueno genios vamos a hacer aquí una carrera de autobuses increíble vamos a ver como va el tema a ver si hay suerte y tenemos aquí una carrera divertida hemos puesto lo he dicho carrera de eliminación cada 20 segundos eliminar al último aquí va a ser importante quien salga en la parte de arriba porque como es carrera de eliminación vale cojonitos salgo último casi mi esperanza es el daño realista va a estar jodido el tema pero hay que ir sobreviviendo genios hay que ir sobreviviendo aquí a ver si podemos aquí avanzar venga hay que sobrevivir aquí como lagartijas aquí quiero adelantar al nec de kastefa sobre todo no muramos vale aquí va a haber lío vale mierda mierda venga hay que avanzar hay que avanzar aquí cada 20 segundos va eliminando a alguien ahora eliminado a 6 ahí está jalberillo que tenía el autobús pintado creo que es el único genio que lo tiene pintado el autobús verde inconfundible estoy ya con 40 puntos de vida escasos pero bueno estamos sobreviviendo baja presión de aceite caja de cambios dañada bueno no pasa nada voy a meter por dentro que yo creo que por aquí por dentro podemos sobrevivir mejor salimos en la posición 20 ya estamos aguantando mucho mierda tíos esto es una putada eso de ahí ha sido una putada 11 puntos de vida aquí ya se nos va a acabar la carrera aquí la gente quemando el autobús nada explotado por los aires ha estado bien ha estado bien ha estado muy bien estoy comentando por aquí que el autobús verde es el bus del moco que grande por favor estáis comentando por ahí también que es el de Harry Potter molaría que implementaran lluvia comenta por ahí STBRG21 si hombre hay cositas también estábamos comentando antes nosotros en una carrera antes de empezar aquí en el chat que en el online no te especifica que porcentaje de tierra y que porcentaje de tarmac tienen los circuitos que sin embargo si juegas contra la máquina si que te pone los porcentajes entonces es algo que por ejemplo también podrían implementar aquí en bueno ahora salimos en mitad de parrilla ahora es a 30 segundos de eliminación y con daño normal venga vamos mira mira ha salido en primera posición sale en primera posición Galverillo eh primera posición ahí con ese con el autobús del moco venga cuidado con esto aquí lo importante es que eliminan siempre al último carreta de eliminación eh hombre os digo una cosa los autobuses son lentos pero tampoco tan lentos eh madre mía madre mía la que se va a montar aquí madre mía la que se ha montado aquí eliminado Mitchell que yo creo que además Mitchell era era extranjero era guiri pero Mitchell era un guiri eh de ahí lo de suena Mitchell la verdad que no venía al caso quería soltarlo y ya está lo de suena Mitchell quería decirlo y punto suena Mitchell suena Mitchell aquí está aquí cuidado que me quieren joder aquí contra el muro eh que me lo veo venir que me quieren joder contra el muro eh que es esto que es esto que pasa ahí que es eso de ahí que es eso de ahí hostia eliminado a Mariño y eso que estamos aquí con con daño normal eh pero pero es que esto es esto es una locura lo de los autobuses genios vamos vamos hay que sobrevivir aquí como sea eh gira muy poco el autobús evidentemente que gira muy poco ahí 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 os quería ver pasar yo sí sí ahí me ha pasado a mí antes también que digo verás tú cuando pasen por aquí los demás estamos en posición ahora mismo 10 con Amber yo creo que aquí va a haber mucha gente que va a morir va a morir por daño antes que antes que los eliminen por vueltas eh posición 9 aquí viene por aquí VZ Biggie que ya sabemos que solamente le interesa a hacer daño a los rivales vamos vamos que es esto bueno 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 un punto eh un punto me queda un punto me queda de vida genios un puntito solamente eh problemas en el paraíso pero yo aquí quiero sobrevivir un poquito más mierda ya me he pegado el toque final ahí es que solamente he quedado un toque un punto de vida está muy complicado otra vez por VZ Biggie que solamente quiere hacer daño ahí eh aquí nos han eliminado de manera contundente si fíjate también Halberillo y Amber también han muerto por daños que no ha sido por eliminación efectivamente bueno genios pues al final esta carrera se ha llevado Dext por 0,2 ojo eh ha tenido que ser un duelo en todo lo alto entre Dext y Sey y está por ahí también Motoneurona Nodor con los autobuses escolares eh magia magia ha tenido que ser buena vamos a espérate vamos a hacer primero una carrera de abejas bueno genios pues vamos ahí a echarnos unas abejas voy a mandar aquí una ronda de saludos ya me han mandado algunos saludos aquí a lo largo del vídeo pero bueno ahora que estamos todos aquí y que falta un minuto para empezar un abrazo para Mackenzie Dexter 9 Nodor Amber Lolo Mazuelos STR DRG21 Jorge FP El Tambor un abrazo para Motoneurona otro para el Ninde Castefa Jova Rivendell Jalberillo Dexter 90 Killman VZ Biggie Mariño Sey El Bombo Mike Faldo Víctor Raptor Jesús y Bauto estamos aquí todos los genes reunidos y yo estoy en el equipo azul así que espero que mi equipo me esté acompañando con Víctor ADH con Sey Shimaru con Jalberillo me siento orgulloso de que Jalberillo esté en mi equipo porque hemos sido los dos que hemos estado durante el vídeo insistiendo con la baja asesina y también el Ninde Castefa y Jorge FP y Amber venga vamos 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 equipo azul vamos equipo azul ahí está el marcador 8 vueltas 8 vueltecitas había alguien que decía en el chat me da que no nos vamos a respetar ni aunque seamos del mismo equipo estoy de acuerdo genios va 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 bueno ahí nos hemos dado espacio adelanto por fuera ahí viene esa curva por dentro aquí vamos juntos los del equipo azul vamos 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 ahora en segunda posición el marcador es por posiciones al terminar la vuelta ¿vale? mierda me han pegado un toquecito que me puede costar caro venga va 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 me voy a meter por dentro que me lo estaba viendo venir me lo estaba viendo venir eso eh digo ahí va a haber lío venga estamos aquí arriba ahí me han respetado por detrás perfecto grandísimo trabajo de la escudería eh grandísimo trabajo del equipo azul de momento pata 46 ojo eh ojo estamos bien colocados de momento eh un pelín de derrapa ahí solamente abrimos la trazadora al máximo pata 57 esto está igualadísimo eh ahora parece que cobramos un poquito de ventaja vamos a hacer de aquí una gran carrera no hay que pelearse con los compañeros de equipo estamos ahí prácticamente todos los de la parte de arriba de color azul a lo mejor en Lende Kastefa es un pelín más rápido que yo le dejamos pasar si acaso este es enemigo este es enemigo a por él sándwich ay lástima lástima no le hemos podido dar el toque pero bueno va estamos ganando bien estamos ganando bien equipo azul equipo azul ganando de momento claramente bueno cuidado que se ponen los rojos ahí un poquito más cerca aquí sobre todo hay que hacer carrera en equipo ahí está nos van dando puntos como veis por la posición que ocupamos en la pista y nada aquí pues no hay que no hay que atacar a los compañeros aquí simplemente la verdad es que el equipo verde está haciendo honor a su color equipo bugerman equipo del moco bien estamos aquí rodando en un ritmo muy bueno todos el nen de kastefa que va por aquí tiene más ritmo que yo le voy a dejar pasar si acaso si veo que tiene más ritmo que yo le voy a dejar pasar levanto un poquito el acelerador y que pase más rápido que yo pues le dejo pasar y no hay ningún problema y lo importante es que el equipo gane ojo ahí piloto de color rojo que ha pasado ahí que ha pasado ahí que ha pasado ahí era un doblado era un doblado era un doblado bueno hemos hecho una gran carrera el equipo azul que grandes genios que orgulloso estoy de vosotros aquí está Jorge mejor que cabecea un poquito el vehículo bueno pues buenísima carrera del equipo azul está muy bien esto de carrera por equipos podríamos hacer alguna más bueno genio vamos a ver cómo va esta carrera he puesto clase libre y hay gente aquí que está comentando ya lo de hacer estrategia que alguien lleve una cosechadora como es carrera por equipos también que alguno lleve una cosechadora ahí lo estáis viendo ojo hay un autobús en cada equipo bueno autobús no han cambiado a cosechadora pero me refiero que hay un vehículo especial en cada equipo cuidado con esto Víctor el mago de la cosechadora que va en nuestro equipo equipo azul cuidado con esto una cosecha cuidado seis y mano cogió el cortacésped hostia pero eso ya es eso es un poco suicidio bueno genio esto me explicáis esto lo que es me explicáis esto lo que es ahí eso que ha pasado ahí pero que ha pasado ahí bueno va va a contracorriente no pasa nada que demonios ha sido ese inicio aquí viene el lío aquí viene el lío voy a levantar un poquito confío en mis compañeros el juego me la ha liado completamente buenísima esa curva cuidado con la cosechadora cuidado con la cosechadora a ver si puedo escapar a ver si puedo escapar de esta trampa mortífera venga avanzo avanzo a ver si me puedo marchar de aquí ahí están las cosechadoras esta es la nuestra esa es la de Víctor bueno vamos en última posición ahora mismo ahí a ese se la han montado bien madre mía genios esto es que va yo creo que se ha quedado el juego en calzoncillos completamente ahí está Jorge FP venga vamos vamos apetar al juego por completo ahí ahí viene la cosechadora de moda esto es increíble genios no he muerto por cierto aquello también bueno genios pues esto vamos a repetir aquí la carrera ha sido una lástima ha sido una carrera muy divertida pero con cosechadoras y tal la gente está diciendo que mejor quitarlas y a mí es que esto lo vamos a repetir pero porque es que me ha petardeado muchísimo la grabación iba muy mal el frame rate pero iba fatal 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 y bueno pues nada vamos a repetir aquí vamos a poner también menos vueltas aprovechando que hay mucha gente que ha pedido menos vueltas y también vamos a quitar lo de por equipos vale ahí está hemos quedado últimos además lástima pero bueno lo importante es que vamos a echar otra carrerita aquí entonces voy a quitar carrera por equipos voy a poner cuatro vueltas mediodía restricción ninguna pero si es cierto que voy a quitar los vehículos especiales ¿de acuerdo? y daño normal sí, sí el tío el padre ya lo contaré esto con más detalle que hacer este verano un vídeo del orden del canal hablando de los bubillos pero pero sí, sí vamos que era era comercial decía el bubillo el bubillo grande decía que el padre era comercial el tío lo que se dedicaba era ir por ahí con un carro estos con ruedas a vender pipas y cacahuete el nudo comercial bueno posición 6 de 21 vamos allá genios una abrazo aquí para todos a disfrutar de la última carrera vamos allá antes iba fatal el frame rate vamos vamos aquí ya no hay equipos aquí ya no hay amigos aquí ya no hay amigos aquí ya a lo que pase también es cierto que como llevas tanto rato grabando a lo mejor por eso se está resentiendo un poquito ya lo que serían las prestaciones de la máquina que feriantes sois venga va perdido ahí varias posiciones perdido 8 posiciones desde la salida a ver si recupero un poco de todas maneras en este circuito no gana mira 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 Bauto mira Bauto pero he salvado bien el trompo Bauto y encima encima le adelanto le ha salido caro a Bauto bueno que es esto que es esto que es esto que pasa aquí que pasa aquí que pasa aquí que pasa aquí genios bueno yo ya me voy a meter aquí a reventar cabezas eh si ya en vistas del éxito yo aquí ya joderle la carrera a la gente ya está es que no me está pasando lo mismo antes yo creo que esto es porque llevan muchísimo rato grabando tened en cuenta que llevamos aquí ya más de una hora y media y también los archivos de de captura cuando ocupan tantísimo a lo mejor esto es RecFest por ponerse un ejemplo no tengo ni idea pero puede que el archivo ocupe ya del orden de 100 gigas incluso más porque esto además de RecFest ocupa muchísimo espacio entonces seguramente ya por ahí está un poco porque veo la luz roja del PC del disco duro trabajando a tope con lo cual seguramente se está resintiendo ya un poquito así que nada me voy a esperar aquí a que termine la carrera para que sepamos quién gana y ya despediremos el vídeo pero bueno ha estado muy bien ha estado muy bien bueno genios pues ya está vamos a ir despidiendo aquí el vídeo ha ganado al final Killman segundo Halberillo tercero Jova cuarto 6 quinto Víctor sexto Mackenzie séptimo Mariño octavo Biggie noveno Rivendell y décimo el Bombo 700 que tiene nombre de motor comentabais antes por ahí por el chat así que ya está lo despedimos aquí lástima esta última carrera pero como digo pues seguramente ya llevar aquí una hora y media tal el archivo que será muy pesado ya que tendrá ya como 100-120 gigas seguramente pues eso hace que ya pierda rendimiento la cosa y ya está pero que ha estado muy bien os he dado las gracias ahí en el chat pero igualmente os las doy aquí ante la cámara que ha sido un placer estar con vosotros que me lo he pasado muy bien y a ver si antes de que acabe el verano antes de que acabase el verano pues a finales de agosto o lo que sea en septiembre o cuando se pueda hacemos otro vídeo aquí con suscriptores de RecFest ¿vale? lo intentaremos que hoy han faltado algunos ilustres han faltado algunos ilustres aquí como por ejemplo Rubén Chu uno de los genes de RecFest que no ha podido estar le mandamos también un abrazo pero bueno repetiremos ¿de acuerdo? así que nada cuidarse mucho gente un abrazo gracias por estar ahí hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!